Pero dice la siguiente noticia que la audiencia pide a peinado el sumario de Begoña Gómez para decidir si puede seguir investigando. Amigos, la audiencia, la sección 23 de lo penal de la Audiencia Provincial de Madrid, en donde está metida Pilar Yoh, ojo, Pilar Yoh, que fue ministra de Pedro Sánchez, lógicamente ahora no forma parte de los que van a decidir, pero está ahí metida, ha tomado una decisión, señor Pardo, muy, muy sospechosa. Esto huele a cuerno quemado. Parece que, curiosamente ayer hablamos de la operación Moncloa, de cómo con la Fiscalía del Estado y con la Abogacía del Estado querían reventar, triturar al juez peinado, pero aquí parece que estamos contando, Sánchez puede contar con, entre comillas, posibles aliados para eliminar el caso del juzgado del juez peinado, antes incluso de que lleguen las querellas, se lleguen a ver las querellas. Bueno, vamos a ver, por poner un poco en contexto a la audiencia, voy a intentar ser muy breve. Bueno, al juez peinado o en el procedimiento de estas diligencias previas se han interpuesto diferentes recursos de reforma y apelación, tanto por la Fiscalía como por el abogado de Begoña Gómez. Este en concreto parte de un recurso de reforma que se presenta ante el magistrado y el magistrado lo admite parcialmente, como ha sido publicado por medios de comunicación para evitar posibles querellas de la Fiscalía contra las acusaciones populares a la vista de que estamos siendo perseguidos. Y en ningún momento se pide el archivo del procedimiento. En ningún momento. Por tanto, en un procedimiento penal, cuando una parte recurre en reforma, y en este caso se admite parcialmente, y esta parte va a apelación, tú no puedes pedir algo que no has pedido en la reforma. Es decir, yo no puedo pedir el archivo del procedimiento en un recurso de apelación cuando no lo he solicitado en la reforma. No puedo hacerlo. Y si lo hago, tiene que ser inadmitido. ¿Por qué? Porque no has tenido el cauce necesario que es que el juez haya tenido el pronunciamiento... Un error de procedimiento, claro. Y cuidado. Y se nos ha vulnerado a las acusaciones la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución porque se nos tenía que haber dado traslado de que tú en reforma lo has pedido, cosa que no, y en apelación resulta que lo estás pidiendo. ¿Qué hace la audiencia? Que podría haber inadmitido el recurso perfectamente, solicita todas las actuaciones, todas, porque en esa providencia dice todas, sin distinción incluso de fechas. Es decir, hasta el día de la fecha, cuando como mínimo tenía que haber delimitado hasta la fecha de interposición del recurso de apelación. Es decir, nos teníamos que haber reto traído a junio del 2024, no ahora en septiembre. ¿Por qué se está pidiendo todo el testimonio de la causa? Cuando el recurso de apelación ha sido delimitado en junio. Eso indica, huele, algo que nosotros tenemos una expectativa negativa. Pero por otra parte, si la audiencia lo que va a hacer es estudiar todo el procedimiento que hay, vamos a ver si le da un espaldarazo al juez peinado, o si por el contrario entra a valorar determinadas actuaciones que a nuestro juicio no tiene por qué valorar porque serían extemporáneas por el tiempo. Que es decir, la instrucción desde junio, que es cuando se presenta ese recurso, hasta ahora no tiene que ser puesta en apelación para absolutamente nada. Lo que se tiene que discernir es si ese pronunciamiento que hizo el juez peinado respecto de la admisión parcial del recurso de reforma, en los hechos en los que se delimitaba el objeto del procedimiento, es acorde o derecho o no. Pero en ningún caso la audiencia podría archivar el procedimiento, puesto que no fue solicitado en reforma. Entonces, vamos a ver qué sucede, porque la verdad es que a nosotros, a algunas de las acusaciones populares, por lo menos a Justicia de Europa, este giro que ha hecho la audiencia, a nosotros no nos huele bien. Claro, vamos a decir algo más. Aparte, hubo un recurso también de la Fiscalía y le dijo que siguiera investigando, porque no había caso. Pero es más, usted dice que hay un error en el procedimiento, ya que tendría que haber exigido el desistimiento en el recurso de reforma, no lo hacen, lo hacen de forma presuntamente ilegal en la apelación, pero es que ni siquiera Camacho pide en su recurso, que se pidan todas las actuaciones al juzgado. Entonces, aquí ya estamos viendo una mala intención, entre comillas, una intención muy perversa de esa audiencia nacional, que como hemos dicho, en esa sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 23 de lo penal, pues está formada por la señora Pilar Yod, que aunque no forme parte de los tres jueces, tiene sus posibilidades de influenciar también. Es que nosotros nos hemos enfrentado como abogados a miles de recursos y este era un recurso para que procesalmente fuera inadmitido, puesto que tú estás pidiendo en apelación una cosa que no has pedido en reforma. Punto, ya está. A mí me ha sucedido, ¿por qué? Por despistes y por muchas situaciones. Entonces, oiga, ¿qué está pidiendo usted todas las actuaciones? Cuando de la lectura del recurso se puede ver, se aprecia, dice que aquí hay algo que no va bien, ¿por qué lo están haciendo? Entonces, bueno, vamos a esperar, vamos a esperar a la Audiencia Provincial lo que hace. Desde luego, nosotros y nuestra expectativa es que si lo han hecho y han pedido todas las actuaciones, que entiendo que es testimonio de todas las actuaciones hasta el día de la fecha, porque no viene delimitado, vamos a entender que pudiera haber una resolución desfavorable para que el magistrado siga investigando los turbios y supuestos negocios de la mujer de Pedro, y bueno, esperemos que el Poder Judicial no se doblega ante esto, porque cuidado, esto es una llamada de atención a cualquier magistrado instructor que quiera instruir cuando vea indicios de delitos racionales y suficientes contra un político, porque ¿qué piensas que van a hacer? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Y sobre todo si es socialista. Bueno, si es socialista ya, o sea, no, socialista ya, es que va a dar igual. Es que va a dar igual. Es cualquier político. Cualquier persona que nos está escuchando, mira, hombre, si este hombre está haciendo una instrucción magistral perfecta, se están investigando una serie de hechos delictivos, que no tiene por qué acabar en un juicio oral, puede acabar en que él mismo sobresea y archive el procedimiento, porque vea que no hay indicios de delito poderosos y bastantes, pero en cambio, a través de estos recursos y a través de esas estrategias de enfangar todo el Partido Socialista, el Partido Socialista y no la fachosfera jurídica, como nos denominan, ¿qué se provoca? Pues se va a provocar el miedo en un poder judicial que va a decir, ¿qué va a meter yo a investigar aquí ahora a esta gente? Pues no.